Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición Miren que bueno huele a mierda porque no se daño ayer Dizque porque había ley seca Hola Sandra estamos marchando pacíficamente Y esta que tiran mierdas Esta tenaz sin violencia Hola Sandra como estas espero que este muy bien Hasta ahorita me reporto porque hasta hace poco llegamos a la casa Pero ya estamos acá tranquilos Yo estoy acá cagando sabrosito Espero que usted esté bien Las cosas se pusieron un poquito difíciles Pero aún seguimos haciéndonos escuchar Entonces espero que usted esté bien Gracias por andar pendiente ¡La amo! ¡Despierta Colombia! ¡Vamos a marchar! ¡Vamos a marchar! ¡Hitmo de fe y armonía! ¡Cantemos! ¡Cantemos! ¡Cantemos todos! ¡Crito de paz y alegría! ¡Vivemos siempre vivo!